Arrancan los competidores de la quinta en Goffring Park, retrasa el caballo Gatsby, se queda en el último lugar, viene rápidamente Munkathur a tomar la punta, ataca Portofino por dentro, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Mamba Onfrey, en el cuarto Gatsby, mientras que el caballo abrir caminos, se ha quedado en la última colocación, corre a unos ocho largos del primer lugar, el siete Munkathur mantiene el primer puesto, ataca Mamba Onfrey por la parte externa, Portofino la expectativa está en el tercero, en 24, el primer cuarto de Milla, en el cuarto abrir caminos, mientras que el número cuatro Gatsby vuelve a quedar en el último lugar, al giro de la última curva, van a ingresar ya a la recta final de Goffring Park, es la quinta de la tarde, Munkathur está en la punta, ataca Mamba Onfrey por la parte externa contra el siete que se defiende, Munkathur se defiende, ataca Mamba Onfrey por dentro del dos Portofino y viene volando, abrir caminos por la parte externa, se defiende el siete en la punta, abrir camino y el tres contra el puntero que está crecido, y el dos Portofino, aquí viene la raya, por fuera, Loli aquí va a abrir caminos, el chileno gana en la raya, segundo Munkathur, tercero Portofino, cuarto Mamba Onfrey, último para Gatsby, que clase de atropellada.